La recomendación que yo voy a hacer cuando entregue, bueno ya voy a entregar el bastón de mando en el movimiento, ya dentro de un mes menos, ya con 20 días entrego el bastón de mando para la dirección del movimiento, ya me quedo nada más terminando todas las acciones y obras del gobierno, pero una de las recomendaciones, que las tengo que hacer, porque es mi responsabilidad, aunque a lo mejor no me van a hacer caso, es lo más seguro, pero sí voy a dejar un esbozo de lo que se necesita seguir haciendo para que continúe la transformación. Por ejemplo, el que no se deje de invertir en obras públicas, en la creación de infraestructura, que no se pare la industria de la construcción, porque reactiva la economía, genera muchos empleos y produce bienestar. Es como montar la bicicleta, no dejar de pedalear. Si ya se terminó el tren maya y se terminó el tren del Istmo, a ver, ¿por qué no el tren desde Coatzacoalcos a Veracruz? Y luego, ¿por qué no el tren de Veracruz a la Ciudad de México? Y ¿por qué no el tren de la Ciudad de México a Querétaro y a San Luis y al norte, a Guadalajara, a Sonora, pasando por Nayarit, por Sinaloa, hasta la frontera? Estoy hablando de los trenes, porque hacen falta trenes de pasajeros, trenes de carga, es inversión pública, se generan muchos empleos. Lo mismo en el caso de carreteras, lo mismo en lo que tiene que ver con el sector energético, ya ir pensando en la construcción de una nueva refinería. Gracias. 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 Gracias.